Bueno, si se estableció un artículo específico donde se agravan determinadas faltas administrativas que solamente se consideraron nueve agravadas, en las cuales la multa si bien fue elevada, no consideramos nosotros sea una situación que se le considere como una medida recaudatoria, sino que son algunas faltas administrativas que tienen que generar más conciencia en la ciudadanía.